A menudo los hijos Esos que se menean con nuestros gestos Echando mano a cuanto hay a su alrededor Esos locos bajitos que se incorporan Con los ojos abiertos de par en par Sin respeto al horario ni a las costumbres Y a los que por su bien hay que domesticar Niño, deja ya de joder con la pelota Niño, que eso no se dice, que eso no se hace Que eso no se toca Cargan con nuestros dioses y nuestro idioma Nuestros rencores y nuestro porvenir Por eso nos parece que son de goma Y que les bastan nuestros cuentos para dormir Nos empeñamos en dirigir sus vidas Sin saber el oficio y sin vocación Y les vamos tras emitiendo nuestras frustraciones Niño, deja ya de joder con la pelota Niño, que eso no se dice, que eso no se hace Que eso no se toca Nada ni nadie puede impedir que sufran Que las agujas avancen en el reloj Que decidan por ellos Que se equivoquen Que crezcan y que un día Nos digan adiós Niño, que eso no se dice, que eso no se hace Niño, que eso no se hace